Muchos usuarios no lo saben, pero los notarios están obligados por ley a ofrecer un servicio de asesoramiento gratuito e imparcial, independientemente de que luego se contraten o no sus servicios. Hoy han puesto en marcha una campaña para recordarlo. Alberto acaba de montar una empresa y tiene dudas sobre si debe o no hacer separación de bienes. Para resolverlas acude al notario. Hacer separación de bienes con mi mujer. Pues hombre, yo creo que es bastante conveniente. Este es un servicio gratuito que por ley deben ofrecer todos los notarios. Muchas veces nos perdemos en el papeleo, no sabemos qué impuestos hay que pagar, cómo redactar un testamento, constituir una empresa o qué esconde la letra pequeña de un crédito hipotecario. El notario debe aclarárnoslo antes de firmar. ¿Qué interés van a pagar? ¿Cuáles son las condiciones? Que tengan claro lo que es una hipoteca. Si hay avalistas, pues que los avalistas tengan claro que van a responder con todo su patrimonio. Además, su asesoramiento ha de ser imparcial y frente a grandes empresas como los bancos, arropar más al consumidor. La imparcialidad en estos casos consiste precisamente en informar más exactamente, proteger un poquito más a la parte más débil para que haya igualdad de condiciones. A partir de hoy han iniciado una campaña de información y han colgado vídeos como estos en YouTube para animar a los ciudadanos a consultarles más. Entonces, tenéis un plazo de tres días hábiles. ¡Gracias!